Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de SurveLine Y hoy chicos os traigo algo bastante especial Y es que me he cambiado la skin porque como se acerca la navidad Así que chicos, vamos a verla Y estáis viendo a la madre mía, que bonita, que maravillosa A ver, realmente tampoco es nada del otro mundo Simplemente me he puesto un traje de papá noel o Santa Claus o como se llame Y el caso es que también me he puesto pues la cara esta de tonto Que ya sabéis que me encanta, vale El caso es que chicos, en este episodio lo que vamos a hacer Aparte de enseñaros mi nueva skin Vamos a terminar nuestra casita Fuera de cámaras me puse, ya que me destruyeron la casa Porque si, son muy majos aquí en SurveLine Y voy a grabar un video sobre ese tema pero al final no me Creo que no merecía la pena Y el caso es que vamos a cargarnos a este antes que nada Porque no queremos integrantes en nuestra casa Perfecto, pillamos la experiencia El caso es que como estaba diciendo fuera de cámaras me puse a hacer Esta pedazo de casa pero luego me di cuenta De que era demasiado grande y que no quería hacer este tipo de casa O sea, me gustaría hacer una casa Yo que se, algo original, ya sabéis que a mi Siempre me gusta hacer construcciones, ya sea Pues como un pixelar o lo que sea Y el caso es que se me ha ocurrido utilizar Sobre todo el cemento Creo que se llama en color blanco porque me gusta Y queda muy, pues muy limpio y muy brillante Entonces puede que Que la casa sea de ese material, vale Lo que vamos a hacer ahora será una casa super pequeña Con lo poco que tenemos aquí, vale O sea, hago así, vale O sea, una cosa diminuta para ir tirando estos episodios Y así, pues en cuanto tengamos materiales Que por cierto, justamente ayer Creo que fue, intenté hacer un directo Pero no pude hacerlo porque el servidor estaba en mantenimiento Así que me quedé con las ganas Estaba todo programado, preparado Había gente incluso viendo la, pues la emisión Por así decirlo, no era una misión porque todavía no estaba emitiendo Pero vosotros me entendéis, ¿no? La programación, por así decirlo Y el caso es que había bastante gente Pero no pude hacerlo porque Porque no, básicamente Estaba el servidor de mantenimiento Y me quedé con las ganas Entonces, el caso es que en este episodio Voy a taparlo todo Y ya luego hacemos las ventanas y todo, vale El caso es que en este episodio Lo que vamos a hacer va a ser una pequeña casa Simplemente para guardar nuestras cositas Nuestros materiales y así próximamente Sobre todo para poner los cofres con nuestras cositas, vale Espero que no me la revienten porque la verdad Me molestó bastante, entre comillas A ver, realmente no fue mucho Porque eran dos bloques Pero sí que me molestó bastante Porque, joder, ya tenía yo mi casa montada, ¿no? A ver cómo hacemos esto, chicos Por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí Perfecto Y lo hacemos Es que quiero aprovechar el máximo de materiales Y me da igual que sea pequeña O sea, simplemente quiero Que sea lo suficiente Para poder meter cuatro cofres Y ya está, vale Y en próximos episodios Haremos la casa más grande y todo Y como digo Intenté hacer un directo para pillar materiales Y no se pudo, básicamente Así que próximamente Seguramente en esta semana Haremos un directo Para pillar materiales Porque la verdad es que me hacen muchísima falta, ¿vale? Vamos a pillar esto Por cierto, han quitado ya los árboles estos Que estupaban bastante Porque... Ok, vale Los tengo aquí Porque, o sea, la gente estaba liándose A plantar árboles Y era una maldita locura Y pues finalmente parece que Ya han ido solucionando esas cosas Porque es que era una maldita locura Como digo, ¿vale? Necesito más madera Y no tengo aquí árboles cerca Ahora que lo pienso Porque si me acaban de quitar estos Pues ya me he quedado sin árboles Así que vamos a ir Hacia esa zona Por ejemplo Es que el problema Que no puedo Necesito hierro Para poder hacer los árboles más Más pequeños O sea, aquí hay una ley En Surbilan Para el que no lo sepa Que tenemos que cuidar Todo el ambiente Por así decirlo Entonces, si rompemos un árbol Tenemos que reconstruirlo Por así decirlo O en cualquier caso No dejar los bloques volando ¿Vale? Y el caso es que Eh... ¿What? ¡Hala, hala, hala! ¿Que han puesto el Tricapitator? ¿En serio? No tenía ni idea O sea, lo prometo No tenía ni idea A lo mejor por eso estaba En mantenimiento ayer el servidor Se ve que han limpiado todo Ah, pues genial chicos Porque parece que está El Tricapitator Y de esta manera Tenemos un montón de madera Gratis prácticamente Gratis Que no sé ni hablar Pues el caso es que Entonces podemos habernos hecho La casa un poquito más grande La verdad Pero bueno Vamos a hacernosla de esta manera Por ejemplo Así mismo Y el caso es que Vale, ahí está Miniger Con sus loros Ok, perfecto Es la loca de los loros chicos Vale, pues nos hacemos Esta casita por aquí Vamos a hacernos ahora el tejado A ver, vamos a quitar esto Por ejemplo Para hacernos una pequeña ventana Y como digo Esto va a ser una casa inicial Ya sabéis que yo no estoy avanzando Mucho en Surbilan Porque quiero ir pasito a pasito Despacito, despacito Suave, suavecito No me acuerdo de la canción La verdad Nunca la he escuchado bien Pero el caso es que Como digo Me gustaría ir despacito En esta serie Y poco a poco A ver, a ver, a ver Leches Y poco a poco Ir haciendo nuestras cosas Vale, ya sabéis que A mí me encanta Ir despacito A aprovechar el tiempo En los episodios Pero tampoco Tenemos que estar aquí Como locos Vale, entonces Vamos a hacer esto por aquí Perfecto Aquí estamos Lo terminamos de construir Hacemos el techito Da igual que sea fea O sea Lo importante chicos Es que tengamos refugio Vale, así que ahora Nos hacemos este tejado Por aquí A ver, que Tampoco es tan fea ¿Sabes? O sea Yo la veo mona No, no Bueno, ah Por cierto chicos En los comentarios Me tenéis que dejar Qué ideas de casas Queréis que hagamos Vale, o sea Vale, vamos a pillar esto Y el caso Y qué ideas de vídeos Queréis que hagamos Porque O sea Tengo ideas Pero no sé si Van a quedar bastante guays Entonces Esto ha quedado Un poco extraño Pero bueno A ver A ver Esto ha quedado Un poco Un poco extraño A ver Más o menos así Vale, ok Y el caso es que me gustaría Hacer la casa De un material Que ya he dicho Que creo que es Que se llama cemento blanco Porque queda muy limpio Muy brillante Vale El caso es que con esto A ver Ahora hay un problema Y es que no tenemos nada Para Bueno, vamos a tapar la casa Con esto por ejemplo Por ahora, vale Para que sepamos Dónde cae la ventana Y el caso es que necesitamos Ir de mina Así que es lo que vamos a hacer Ahora, vale Necesitamos ir a menear A tope Porque Madre mía Se vuelve a poner a llover Aquí siempre llueve chicos Siempre, siempre, siempre Llueve A ver Necesitamos madera de esta Perfecto Y necesitamos los hornos Que veis Como dije Pues me los han petado todos Porque son Super máquinas Vale Vamos a hacernos ¿Dónde está la mesa de crafteo? No sé dónde he puesto La mesa de crafteo Aquí están Perfecto Vale Pues vamos a Hacernos Esto por aquí A ver Esto por aquí Perfecto Y el caso es que esto Es una casa rapidísima Simplemente para Como digo Ir Pues haciendo nuestras cositas Sin que nos llueva Sin que nos peguen los enemigos Y demás Porque O sea Es una maldita locura Vale Por aquí chicos Podemos hacer una especie de mina Así que vamos a hacer por aquí esto chicos De todas maneras Justamente delante Tenemos una especie de hueco Que fue donde explotó todo Vamos Yo creo que me explotaron la casa No tengo ni idea de lo que hicieron Vale E intentaron trolearme Pero Más o menos Lo consiguieron Pero no de todo Porque tampoco Me he cabreado ni nada Vale Y el caso es que Me gustaría pillar un poquito de piedra Para hacerme el pico de piedra Necesitamos carbón Así que ahora vamos a ir a talar árboles Para conseguir carbón vegetal Sé que no estáis viendo nada Lo siento Relajad las tetas Y el caso es que Están hablando un montón No sé cuántos estamos en el servidor Vale Está api Está Vale vale Hay un montón de gente Así que genial Y el caso Vamos a intentar pillar piedra Aquí hay un montón de andesita Creo que se llama O diorita O no sé como se llama Pero bueno Ahora mismo no estáis viendo nada Lo siento Relajad un poco las tetas Vale a ver ¿Cuántas piedras llevamos? Seis Perfecto Pues para dos piquitos O Si si para dos piquitos Yo creo que puede estar bastante guay Así que esto por aquí Básicamente lo que necesito Sobre todo Es un poquito Bueno Vamos a hacernos uno Y ya está Vale con esta piedra Luego la guardamos Y ya está Ahí Vale perfecto Y el caso es que Oh Ha quitado la lluvia Genial Vale Pues chachi Porque odio la lluvia O sea os lo prometo Vale aquí hay un árbol Que lo hemos talado ahora Y ha desaparecido Pero no sé si era de alguien Yo creo que no Voy a ir a esta zona Porque esta zona está totalmente libre de árboles O sea libre de gente Y podemos pillar esa madera Vale Así que vamos a ir por aquí Por cierto Si me notáis que hablo un poco extraño Es porque llevo toda la mañana Intentando grabar un vídeo Que no he podido Que eso es lo que más rabia me ha dado Vale Perfecto Me ha dado la madera O sea es que me encanta Me encanta Porque así podemos tener No perdemos tanto tiempo En talar madera Ya que aquí Pues se Se pierde muchísimo tiempo En Minecraft ya lo sabéis Y picando madera Y por lo menos aquí ahora Pues con esto Mola bastante Oye Que si A ver Pero y esto Y esto Esto no lo había visto yo Esto de quien es Ala 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 Pero brazo de casa Se han hecho aquí no Y esto No hay ningún cartel que diga A ver a ver A ver Aquí hay un cartel A ver Eh Territorio de Spamer Spamer ¿Quién es Spamer tío? No sé quién es Pero bueno El caso es que No tengo ni idea De quién habrá hecho eso Pero el caso es que Vamos a ir A esta casa tope de fea Que si es mía No pasa nada Por cierto Tengo aquí un cartel Que vamos a ponerlo aquí Y vamos a poner algo Interesante Vamos a ver Terreno de Noro Terreno de Noro Y algo original Dejadme en los comentarios Vosotros Dejadme en los comentarios Que queréis que pongamos En el cartel ¿Vale? O sea No vale simplemente O sea Es que Quiero poner algo original Pero no se me ocurre nada ¿Vale? Entonces os pido ayuda A vosotros ¿Sabes? En el caso Tenemos suficiente madera Perfecto Necesitamos piedra ahora Para pillar un montón Para hacer hornos ¿Vale? Y de esta manera Obviamente pues conseguir Lo que viene a ser El carboncillo Para que veáis algo Y así en próximos episodios Y en los directos Pues estaremos a tope ¿Vale? El caso es que no voy a hacer Este episodio muy largo Simplemente era para enseñaros Mi nueva skin Que la verdad creo que Queda bastante guay Si alguno quiere hacerme Algún pixel ¿Cómo se llama? Un fanart O lo que sea Un dibujo O cualquier cosilla Pues me lo podéis hacer Me lo mandáis por twitter Y ya está ¿Vale? Así que Vamos a terminar de hacer esto Pillamos un montón de piedras Es que el problema es que Como digo Hay aquí de ahorita O como se llame Este a piedra Y no me gusta Porque pillo más basura Que lo que viene a ser piedra Que es lo que me interesa realmente Así que vamos a dejar esto Yo creo que con esto Ya tenemos para hacer Un par de hornetes Perfecto Perfecto A ver esto por aquí Y ya tenemos aquí los hornos Que vamos a ponerlos Por ejemplo Por esta zona Perfecto Así que ahora Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y ya tenemos incluso Hasta luz Genial Me encanta Maravilloso Maravitupendo Vale aquí está mi link Perfecto Espero que no Espero que no me Que no me revienten la casa Porque vaya tela Y el caso es que sí Sé que la casa es muy fea Pero no os preocupéis Que en próximos episodios Pues la haremos más bonita O sea Sabéis ¿no? Por cierto Necesito sí o sí Armadura Súper chetada Aunque sea de mínimo Minimo Necesito una maldita armadura De hierro Porque es que si no A ver Es que a ver si han puesto algo en el chat Vale, perfecto, es que no, o sea, a lo mejor están diciendo algo Interesante y me lo estoy perdiendo, pero bueno, en cualquier caso Necesitamos el carbón para iluminar un poquito la casa Para que no me aparezcan enemigos Y necesito madera Perfecto, ahora sí que sí, con esto por aquí, perfecto También necesitamos comida sí o sí, ¿vale? Hola, 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 que me ha dado diamantes Que me ha dado diamantes, ¿quién me ha dado diamantes, tío? Es que tanto ha penado hoy Vale, vale, eh Vale No sé si me están troleando o algo O sea, no tengo ni idea, el caso es que me ha dado diamantes Pues muchas gracias, Mirilin Para el que no lo sepa, Mirilin usó Un bug del hack de Api Y por lo tanto consiguió un montón de diamantes Así que ahora están todos súper chetados, menos yo Básicamente, porque soy el que menos ha jugado Pero bueno, chicos, madre mía, que me sí En serio, tío, en serio En serio Madre mía, qué máquina Esto está grabado, ¿eh? Esto está grabado, chicos O sea, estoy flipando Vale, eso es... No sé si es que le doy pena O que le caigo bien Lo que sí es que me estoy muriendo de hambre Eso sí, está claro Pero bueno, chicos Aquí voy a dejar el episodio Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que en próximos vídeos Ya iremos más chetados Y pillaremos de todo, ¿vale? Lo que más necesito es comida, sí o sí Vale, más diamantito Necesitamos comida Y de todo, ¿vale? Así que poquito más, chicos Espero que os haya gustado Si os ha sido así, le da me gusta Suscribiros acá si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Un abrazo, un saludo Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.